Técnicos Técnicos ¡Unиссö! ¡No luchas! ¡No luchas! ¡No! ¡No kuí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡ ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bájame la moto! ¡La redó! ¡La redó! ¡La redó! ¡La redó! ¡Échale traigo! ¡Échale! ¡Echel! ¡Oh! ¡Curero! 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 ¡Hasta que me pierdas! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Llegan la fuente! ¡Ataca, tienen! ¡Ataca, tienen! ¡No quedas, vamos! ¡Visten sus chistes también! ¡Aquí! ¡Se está riendo! ¡Suscríbete al canal! 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 que aquí van a luchar los cabrones de verdad ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Luta! 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 ¡Es muchísimo! ¡Es muchísimo! ¡Soy el fútbol! ¡Es muchísimo! Este es el programa de octubre depentado. ¡Ariguado! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!